Y después Jorge, que ya tenemos canciones, vas a complacer aquí. Y después de Jorge, tenemos a Luz, con Fallaste Corazón y después a Chabela. Y después Carlos, y después Micho Cano, y luego Chucky. Yo no quisiera hablarte de ti, me duele mucho, me duele el alma, pero ¿qué puedo hacer? Ahora recopo me atrás de un trado de orgullo, hoy me marcho de tu casa, no lo vas a hacer. Yo no quisiera provocarte penas, pues es que tu alma es buena, por no verte yo. Podrías quedarte sin hablar en las alas, y quizás la seré, yo que quiero volar. Aquí se termina, aquí se termina, es que aborremos el dedo. Me voy de tu vida, me voy de tu vida, porque quiero, te doy la libertad, que te muere el temor, que tu felicidad. Música Aquí se termina, aquí se termina, aquí se termina, es que aborremos el dedo. Me voy de tu felicidad, me voy de tu felicidad. Música De tu felicidad.